...de los amigos de la bancaria, porque el 6 de noviembre es el día del bancario no laborable, lunes 6 de noviembre. Clavio Girardi, con nosotros de la bancaria, dice que... ¿Cómo andas, Clavio? La verdad que bien, preocupado para algunos temas, pero en los personales. 6 de noviembre, ¿cae el lunes? Es el próximo lunes, se funda el sindicato del 6 de noviembre de 1924, así que ese día es el día del trabajador bancario, desde el reinicio de la democracia volvimos a conseguir que sea no laborable, y viene con un muy buen bono del día del bancario, conseguido año tras año, en las paritarias de los últimos 6 o 7, y la verdad que este año viene bueno, porque hace 3 años, este es el tercer año consecutivo, que hay una parte que es un monto fijo y otra es variable según la escala del trabajador, y ninguno va a cobrar menos de 22.000 pesos de los trabajadores bancarios. Después tiene el descuento de impuesto a las ganancias, pero eso nosotros no lo podemos resolver. Así que bueno, contentos y preocupados a la vez por la política nacional, en el tema de los bancarios específicamente, no nos preocupa tanto la tecnología, sino la desregulación del Banco Central, que puede ser que cualquiera venda una tarjeta de crédito, cualquiera venda un préstamo, con la llegada de las fintechs financieras, que ya hay 72 en funcionamiento, que son préstamos a través de un celular, o de una computadora o una tablet, se está cambiando el trabajo bancario, y me parece que van a una mala atención al usuario y clientes, y a pérdida de puestos de trabajo y de derechos laborales. Es un tema que nos preocupa muchísimo a los trabajadores bancarios del país. ¿Qué análisis es de los anuncios del día de ayer del Ministro Jómez? Que si bien falta todavía, porque no vemos una letra chica, no empezó el debate todavía en el Congreso, que es lo que seguramente nos va a proveer mucha más información, por lo menos algunos títulos de lo que dijo ayer un hombre. A ver, primero, como uno es parte de una organización que es la CGT, y segundo, le dimos un marco, algo decían ustedes hace un ratito, a una concentración de organizaciones sindicales que venimos trabajando, algunos hace más y otros nos sumamos, se sumaron ahora, a nivel provincial. Hoy los firmantes de la nota que voy a hacer referencia, representamos casi el 75% de los trabajadores de la provincia, esto nace con aquel acuerdo que habíamos hecho hace 3 años ya, CTA-Santa Fe, CGT Regional de Santa Fe, que no cayó muy bien en muchos lugares, tanto José Testoni por CTA, o a mí, o a compañeros cercanos a nosotros, nos han dicho que hasta traidores, por hacer una alianza estratégica, y nosotros dijimos a la clase de trabajadores de unas horas, y salimos a trabajar, por lo que coincidíamos, sin buscarnos las diferencias, porque no somos lo mismo, pero buscamos coincidencias. Eso se amplió ayer, se amplió en una reunión que ya estaba preparada de antemano, pero no era para esto, era para ponernos de acuerdo en un común denominador, en un documento, y además elegir las autoridades del Consejo Económico Social, un ámbito que generó el gobierno de la provincia, para eso estaba prevista la reunión, pero sin lugar a dudas, se desarrolló ese tema, y a los 25 o 30 minutos, tuvimos 3 horas y media debatiendo lo que había sido todo este proceso del macrismo, no solo el discurso del presidente Macri, sino desde el inicio de su presidencia hasta la fecha, y la verdad es que nosotros vamos a hablar por el documento que hicimos, después cada uno de nosotros le va a poner una particularidad, un tono de voz, un ejemplo, pero el documento que firma CGT Santa Fe, CTA Santa Fe, CGT San Lorenzo, CGT Venado Tuerto, CGT Reconquista, CGT Rafaela, me he puesto olvidando alguna, Movimiento Sindical Rosarino, ATE, ANSAFE y FESTRAM, me parece que es un documento muy fuerte, donde nosotros buscamos ser concretos en la definición, es un documento corto, la gente prensa del grupo nuestro ha trabajado muy bien a hacer un documento conciso y concreto, donde marcamos las oposiciones, a las tres modificaciones que quiere hacer el presidente de la Nación, sea lo tributario, sea lo provisional o sea lo laboral, y en algunas van a ver que se mezclan, por ejemplo, para una reforma tributaria mezclan lo laboral que es lo que hablaban ustedes, y como le sacan plata, el trabajador cobra un sueldo, la empresa paga un sueldo, parte va al bolsillo, parte son aportes que pone el trabajador de ese sueldo bruto, y parte pone en la empresa, nos están tocando la plata nuestra. Nosotros fijamos un documento donde nos oponemos a eso, y además dijimos que vamos a dar batalla por esto, y ojalá esto sea el contagio de muchos lugares del país, y le sirva de plataforma para pararse arriba de esto, las organizaciones nacionales que tienen que llevar adelante el debate de estas circunstancias, seguramente con esto puesto sobre la mesa, por cada ley que se mande al Congreso, si va a ser ley, si por cada ley que se mande al Congreso, tendrá que la CGT o las otras centrales, tener un análisis de los técnicos específicos, porque algunas cuestiones nos van a superar, nosotros vamos a dar una visión política, pero vamos a tener un análisis técnico, y además está todo muy confuso. Yo lo único que digo es que si encontramos el 11 de diciembre cuando asume el presidente Mauricio Macri, a hoy, la gente no se equivocó, la gente votó por lo que le prometió el presidente, y vamos, si me dan un par de minutos, a enumerar. Dijo, yo no voy a devaluar, devaluo. Dijo, en mi gobierno no va a haber pago de impuestos al salario, de impuestos a las ganancias, no solo que sacó una ley que va a juntar más plata que otros años, inclusive teniendo en cuenta la inflación, en el artículo 4 del impuesto a las ganancias. Un ejemplo, en el Banco de Santa Fe pagaba el 62% de trabajadores, para fin de año vamos a llegar casi al 93% de trabajadores pagando ganancias. Quizás los que más ganaban pagaban un poco menos, pero hay un montón de gente que no pagaba y paga. Dijo, bueno, va a haber persecución, hubo persecución de un montón de gente que sacaron y pusieron gente de ellos. Dijo, no va a haber tarifazo, hubo, hay y va a seguir viendo tarifazo, me detengo acá, está preparado para enero y febrero un aumento de la electricidad de forma a los mayoristas, es decir, que la EPE va a pagar 30% más caro la luz para este verano. En estos días se hace una audiencia acá en la ciudad de Santa Fe por el aumento del gas en la Universidad Tecnológica, digamos, no son vinculantes, por más que toda la gente esté en contra, van a aumentar el gas, y es lo que le dije a la diputada nacional Escarlia en un programa de televisión hace 3 o 4 meses, de mayo del 2017 a junio del año que viene, va a valer el doble el gas, porque están todavía faltando los aumentos programados para este año van a los que se van a programar para el año que viene. Volvió a aumentar el barril del crudo hoy. La libertad esta que hablan de precio no significa nunca que baja. Yo no recuerdo haber ido a estación de servicio, mi papá fue sereno a estación de servicio, se jubiló sereno y trabajó 8 años después de sereno, después de jubilado. Se lo pregunté a... Nunca vi que bajara, ¿no? A titular del sindicato... Bajar del camión, nada más. ...del sindicato de estacioneros. ¿Hace cuánto se dedica a esto? 40 años. ¿Ahora vio bajar? Una sola vez, dice, pero al otro mes subió el doble. Sí, digamos, fue como un equipo de fútbol, hace un equipo de fútbol, porque soy de River. Y lo único que no quiero hablar hoy. Yo digo, a ver, como un equipo retrocede un poquito para ganar la cancha, para que salga el otro. Digo, me parece, me parece a ver que, por seguir dando ejemplos, a ver, ninguna de las medidas que hasta ahora hizo el gobierno nacional, desde que asumió, favorece a la clase trabajadora. No hay una. Dijo, pobreza cero. No somos ingenuos. Yo nunca le creí, ¿no? Pero digo, no somos ingenuos. No íbamos a pensar que del 30% a cero. Ahora, aumentó. No decreció. Hay más pobres que antes. Yo se digo, los indigentes, que son aquellos que no alcanzan un plato de comida por día, que es lo que más preocupa. No tener garantizado un plato de comida por día. Aumentaron. Y lo siguen tapando. Tienen cuatro grandes medios de comunicación. con un sector de personas que trabajan de periodista, no lo mismo que ustedes, no lo mismo que muchos periodistas, un montón de gente que trabaja, que hace de periodista, que son informantes de los grupos empresarios. Digo, porque son la primera minoría, no son mayoría, pero yo me detengo acá a decir algo. El presidente tenía el 51% cuando ganó el balotaje. Cuando asumen, tenía una imagen positiva de arriba del 60%. Solamente sacó el 40%. Entonces, ya hay gente que se empezó a dar cuenta que... Pero sumó 57 diputados, Claudio. Sí. Frente a las otras fuerzas que, por lo menos, quedaron empatados, o ganaron cinco, perdieron dos. Pero, sin lugar a duda, es como vos lo decís. Es contundente. Pero hay un gran... No significa que nos guste, digo, es contundente el dato. Hay un dato de fondo. Los espacios progresistas de este país, del cual me siento incluido, no tenemos la suficiente inteligencia para articular un proyecto alternativo a esto. No lo tenemos. La derecha se juntó toda. Fue toda junta con una lista. Bueno, quedó ahí dando vuelta ese concejal rosarino que lo dejaron a un lado, ¿no? Boasso. Boasso. No me salió la pesquisa. Boasso. Entonces, digo que después de casi 30 años de legislador de Rosario, aparentemente va a dejar de ser legislador, no dije funcionario público. Entonces, digo, concentraron. Nosotros quisimos, se armaron un montón de listas, parte del socialismo con lo que es el frente, parte del justicialismo, del frade, la izquierda. Entonces, digo, en esa dispersión, el que saca un poco más en el reparto le toca como un diputado más. Entonces, digo, me parece que pasa por ahí, no somos capaces de armar, y a nivel país no quiero bajarlo a la provincia. A ver, ¿cuánto sacó el peronismo en la provincia de Buenos Aires? 53% sumando a los tres candidatos. Si uno lo suma a Massa, si uno lo suma a Randazzo, y si uno lo suma a Cristina. Entonces, digo, a mí me parece, y siempre digo que el que más tiene, es el que tiene que convocar. El más poderoso de la mesa es el que tiene que convocar. Entonces, digo, me parece que ese es el fondo de la cuestión. Que nos estamos equivocando y le estamos regalando a la derecha un discurso, es más, yo creo que el debate que se viene va a ser como un partido de tenis para Cambiemos. Van a estar sentaditos en la silla del árbitro y van a ver los gobernadores peleándose con la dirigencia sindical. El frente para la victoria con el resto de las fuerzas del peronismo. Porque no somos capaces de articular en esta etapa una alternativa que la gente la veía creíble, válida, y que la verdad que en los espacios progresistas no tienen lugar los delincuentes. Pasa que cuando el peronismo fue gobierno tampoco se preocupó por esto. En lugar de abrir puertas y hacer un frente amplio, hizo todo lo contrario, por lo menos en los últimos años con Cristina Fernández. Vamos coincidiendo en él. Yo creo que mientras vivía Néstor Kirchner tenía articulado una red de acuerdos, por ejemplo con el sindicalismo. Bastante importante y permitía una gobernabilidad al espacio progresista que dio resultados concretos. Una Corte Suprema de Justicia de primera línea, porque hay que decirlo, tuvimos paritarias, empezamos a tener avance, hubo 4 millones de nuevos puestos de trabajo, modificamos la ley jubilatoria, rajamos las EF de Costa P, que era un negocio de poco. El país empezó a ser creíble, la gente empezó a creer y en vez de irse por el aeropuerto a hacerse, la gente volvía con defectos. Cuando se toma el gobierno posterior al fallecimiento de Néstor Kirchner y saca un 54,1% de los votos, yo creo que empiezan los errores. Cuando uno gana en esa cantidad de votos, lo último que tiene que hacer es mostrar la soberbia. Yo creo que los votos te sirven para replantear siempre cuándo ganas o cuándo perdés. Y creo que ahí el gobierno de Cristina Fernández tendría que haber corregido algunos rumbos para garantizar la continuidad del progresismo. Y un detalle que no es menor. Yo no me olvido, yo no elegí a Daniel Scioli, yo lo voté a Daniel Scioli y acompañé y trabajé para campaña, pero no elegí que sea candidato presidente. Por lo tanto, yo no puedo entender cuando vos le haces la vida imposible al gobernador de la provincia de Buenos Aires, incluso con una movida muy fuerte con Mariotto, vicegobernador, que le quiso comer la ficha de la gobernación, yo no me olvido, y después lo mandé a candidato a gobernador y lo hiciste padecer para que vaya a buscar la plata para pagar sueldo. Entonces yo digo, cuando se quiere ganar, se juega a ganar. Entonces yo tengo algunas dudas que las vengo diciendo hace rato, que hay sectores del gobierno anterior que no jugaron a ganar, que son muchos los que dicen vamos a volver y pensaron que íbamos a volver seis meses porque Macri tenía algunos inexpertos. Lamento decirles que funcionarios de Macri, lamentablemente, porque opino lo contrario, en lo ideológico, tiene tipos muy preparados, universidades privadas y fundaciones, y tiene reemplazo por 15 o por 20. Claudio, recordabas al principio que fuiste uno de los, no sé si estábamos al aire o no todavía, pero eras uno de los pocos dirigentes de Santa Fe que recibió Néstor Kirchner allá por 2002, 2003 y que confiaban en la candidatura, no para vincularte con él, pero recuerdo Marco Nato también era uno de esos dirigentes, ¿no? del sur, que terminó formando parte del staff de Prat-Kai, ¿corerdás? antes de que se vaya a Prat-Kai. No significa nada, digo que muchos de aquellos dirigentes después tuvieron otros caminos, vos fuiste bastante consecuente. Te pregunto esto que se anunció... Te lo aclaro, yo fui uno de los 20 tipos que trajo Néstor Kirchner en el 2002 acá y lo volvería a hacer un millón de veces. Sí, sí, Claudio León y vos, Marco Nato. Entonces digo, ¿por qué? Porque ahora muerto le pegan todo. Yo no quisiera tener a Néstor Kirchner vivo a ver quién se le aniva un debate. Yo creo que Mauricio Macri trae un papelito diciendo, por favor, señor Kirchner, déjeme hablar. Entonces digo, Kirchner manejó la economía, a ver, dicho por alguien que vos nombraste que es mi opositor ideológico que es Esper, solamente cuatro años dieron superávit fiscal en el país después del 55, que fueron el gobierno Néstor Carlos Kirchner y no se puede hacer progresista gastando más ineterno, no puede ser un año, dos años por una crisis, pero en el estero no se puede ser progresista gastando más lo que entra. No hay forma porque te terminan deudando o se te termina achescando el mercado. Tenés que ser prudente en algunas cuestiones y hacer crecer la economía, no achescar, hacerla crecer. Entonces digo, la verdad que yo me siento orgulloso y lo volvería a hacer y digo por qué, uno no se puede hacer cargo de todo lo que hace todo el mundo dando vuelta porque si un periodista comete un delito, no es los periodistas, ese periodista, un almacenero o un dirigente sindical. Entonces digo... Pero los periodistas no lo dirige la gente, pero es un punto interesante. No, está bien, pero mire, a mí el caso Marco Nato es un caso... Pero lo mencioné como algo, como una anécdota. A mí me parece... Voy a tratar de ser correcto en el adjetivo, repugnante. Presidir ocho años la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados e irte a trabajar de empleado, de los que piensan en un proyecto político económico contrario, de mínima repugnante. Y se lo digo, Marco Nato, repugnante. lo que hizo. Entonces digo... Entonces digo... Es más, un día en la puerta del Partido Justicialista el hijo me daba una cátedra de peronismo. Entonces digo, no tengo ningún problema porque no le debo nada a nadie porque no cobré el sueldo de la función pública de Néstor Kirchner en ninguno de esos años así que no tengo ningún problema. No vamos a hacer hincapié en la... Pero tema menor para mí. Pero sí, en las contradicciones porque no... No es el espíritu de nosotros, ni mío, ni de los muchachos acá. Iba a recordarte que Prat-Gay fue... el presidente del Banco Central que queríamos también, ¿no? Gran explicación de Néstor Kirchner. Sí, no lo iba a poner al flaco Kunker si no tenía que poner un tipo que entienda de las finanzas internacionales. Gran explicación. en 678 creo que lo dijo. Sí, sí. La única vez que... Cuando el presidente dice hay 3.000 sindicatos y 600 van a paritarias. ¿Es una media verdad? ¿Es una idea falsa? ¿Es una mentira? Si es cierto, ¿funciona bien el sistema gremial con las paritarias tan atomizado? ¿Cómo lo ves? A ver, yo voy a atar esto. Cuando uno va por los derechos laborales ataca tres sectores. Los sindicatos, los abogados laboralistas y la justicia laboral. Las tres atacó el presidente Mauricio Macri. Es más, si hay algún dirigente sindical que se aparta de la ley por negocio privado o por lo que sea, no por defender trabajadores. Si hay que cortar una calle y voy preso por cortar una calle por defender una fuente de empleo, aunque sea que esté mal, lo voy a hacer con orgullo y me golpeo el pecho porque para eso estoy. Y también le puedo explicar a la derecha que cortaron rutas durante muchos años porque yo en esa época vivía en Galvez y lo sé permanentemente que pasaba, que iban a buscar las camionetas viejas guardadas hace años en los galpones y las ponían porque le daban vergüenza poner las 4x4 nuevas. Hasta me patearon el auto con dos chicos de 14 y 12 años, 10 años, en ese momento cuando entraba un día en Galvez porque me conocían. Entonces digo, lo voy a hacer. Ahora, que alguien cometa un delito, que vaya preso, que dé la aplicación en la justicia. Te hice otra pregunta. No, no, voy, continúo. A ver, este avance sobre los gremios es parte del esquema de atacar los derechos laborales. Hoy es eso, la vez pasada le pegó a Recalde. Miren, entre Macri y Recalde hay una gran diferencia, además de ideológica, que Recalde rechazó una coima de 80 millones de dólares siendo diputado nacional a través de su hijo cuando era asesor de él, de las empresas satica y canasta. Y Mauricio Macri estuvo procesado en varias oportunidades por SOGMA, por las cloacas, por los... Por el PIA. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, me parece que si se va a referir a Héctor Recalde, de mínima se tiene que enjuagar la boca el señor presidente para dirigirse al señor Recalde. En lo que refiere a la justicia federal, los mismos bancarios lo podemos decir. Firman un acuerdo. Ellos lo firman. Se hace dentro de la oficina del Ministerio de Trabajo con un borrador de puño y letra del ministro de Trabajo que lo deja en la mesa. Después no lo cumplen. Vamos a la justicia laboral. Lo ganamos y después quieren hacer un juicio político a los jueces y nosotros hacemos un acuerdo superior a lo que habíamos firmado después. Entonces digo, está claro que lo que dice el presidente de la Nación, por eso lo quería poner en un marco, tiene que ver con un ataque a los derechos laborales. Le pegamos a los sindicalistas, le pegamos a la justicia laboral y le pegamos a los abogados. Pero te pregunto, ¿es cierto que hay 3.000 sindicatos y 600 van a paritarias? Pero, perdón, si fuese que están fuera de la ley, hay canales para llevarlos dentro de la ley y a veces están fuera de la ley. Pero eso, más allá de eso de la legalidad, la discusión sobre la legalidad, ¿pensás que esa atomización puede afectar la vida sindical, los convenios por sectores? En esto fue una charla que he tenido en dos oportunidades de contomada que no coinciden yo sé de lo que cree que el sindicalismo es por rama. Los bancarios tenemos que tener un solo sindicato, después nos damos el debate interno y si quieren le contamos lo nuestro. Cuando no nos votaba a Sanola, lo sacamos, democráticamente. No, 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 eso hizo la justicia. No, pero lo metieron en los sindicatos porque fue preso. En Santa Fe a mí no me gustaba la conducción de Gómez y yo le gané una elección de afuera. No, pero a Sanola lo metieron preso. Pero volvió libre después, después de los dos años y se sentó en el sindicato para conducir y ahí es cuando lo expulsamos. Entonces, nos dimos la vida interna. Es decir, no lo expulsamos mientras estaba preso. Cuando volvió desde que se cumplieron los dos años de estar preso y no hubo condena, la justicia fue y se sentó. Y le pedimos que se vaya y asumió secretario junto a Palazzo que hoy es nuevamente reelecto secretario general por dos periodos ya reelecto. Entonces digo, nosotros tenemos nuestra propia vida interna. Los afiliados de los sindicatos no son tontos. Entonces, votan sus conducciones y tienen su propia vida interna. Yo hago una pregunta. Imagínense que nosotros querramos meternos en la vida de la sociedad rural. Pregunto. No, no, no quiero, no me interesa. Pero imaginémonos, a ver, cupo femenino a los trabajadores. Agarren idea, agarren sociedad rural, federación agraria. Si hay una mujer es penúltima suplente. Entonces, es todo para un solo sector acá. El ajuste es para un solo sector y es un solo sector porque la agenda que maneja el presidente y esta es la respuesta final es la agenda de las grandes empresas y la del fondo monetario. El resto del país no le importa. Y yo voy a decir algo que dije en un programa acá de televisión de otros colegas suyos hace mucho tiempo. vinieron por armar los negocios de las grandes empresas. Van a gobernar para un solo sector y le van a decir al pueblo lo que quiere, pan y circo. Entonces digo, no me da tibieza hablar de este tema porque esto ya lo vimos en la década del 90. ¿Y saben cómo termina esto? Vamos al tema de jubilaciones. De financiar el ANSES significa que un día va a aparecer un experto de estos derechosos que lo único que ponen en juego es la plata ajena, no la propia y van a salir a plantear hay que volver a la FJP. ¿Y cuándo va a pasar eso? No pasa antes del 11 de diciembre del 2019. Lo que dijo el lunes el presidente después de las elecciones grábenselo como más importante que lo que dijo el otro día. Esto es cambio constante. Es decir, hoy te saco el mate, mañana la bombilla, pasado la yerba, pasado el termo y pasado no sé qué. La pava, la pava. La pava. Yo también digo, ¿qué escenario ves de lo que pudieron conversar? Veíamos la foto de todas las centrales trabajadores de Santa Fe y demás. ¿Qué escenario visorás en el futuro, en la hora? Digo, este mes, el mes que viene, estos meses donde se va a dar el debate por todo este paquete de medidas que está anunciando el gobierno. ¿Te imaginás un escenario de calles, manifestaciones, protestas, paros, discusiones, acuerdos? Si van por nuestros derechos espero que sea así. Creo que el movimiento obrero tiene que estar perfectamente en una mesa de diálogo. Veo muy bien que los representantes del secretario se han ido a escuchar al presidente. Porque ir a escuchar no significa adherir. Veo bien. Ahora, hoy los equipos técnicos deben estar trabajando estudiando las particularidades de cada ley o cada proyecto de la ley, perdón, que envía el Ejecutivo y a partir de ahí definir cuál es eso nos pasa a seguir. Ahora, nosotros en Santa Fe ¿qué hicimos? No fuimos amanecidos. Esto lo venimos construyendo hace rato. Le dimos más amplitud y sigue abierto. Y quizás nos da algún debate hasta dónde llegamos si además de los movimientos sindicales abrimos más el juego todavía. Para todas aquellas organizaciones sociales por ejemplo, no es un debate que no hemos dado, pero seguramente porque somos muy amplios y hemos dado y en el paro de abril los convocamos a todos, incluso a PyME. Entonces digo, nosotros lo que estamos planteando acá es que este es un país para pocos y que nos vienen a plantear un sistema de país que la verdad va a dejar mucha gente en la pobreza y va a ser un país para muy poquitos y sobre todo para determinados sectores y del resto bancátela. A ver, nadie está evaluando o muy poca gente qué podría pasar si hay una hiperinflación con los créditos en UBA. Se cuidaron de una parte que es no puede aumentar más del 30% el valor de la cuota. Ahora, ¿sabes qué? En vez de 20 años vas a pagarlo en 30. Si no alcanza en 40 y si no alcanza en 45. Entonces le va a decir a tu nieto che, terminá de pagar la casa que yo usé. Entonces digo, de eso estamos hablando y no es joda porque esto pasó con la 1050 en este país que es una resolución del Banco Central de la época del proceso militar. Entonces digo, no es pavada lo que estamos hablando. Estamos hablando con cosas concretas y cuando lo planteamos de otro lado no hay un debate. Se nos deja hablar. Digamos, ¿no? No es porque pidamos permiso pero no se nos conteste y nos vamos al debate. Entonces nosotros quisiéramos ir a un debate mucho más profundo y que no es lo que explican a algunos funcionarios en ítems. A ver, vamos a un ejemplo. La provincia de Buenos Aires con su simpática gobernadora muy popular informó que o baja o quita los ingresos brutos. ¡Qué buena noticia! Ahora, lo que no dijeron y se viene es que los impuestos inmobiliarios urbanos es decir, la casa de un trabajador va a pagar 50% más el año que viene. Es decir, el laburante la aumenta. La luz, el gas, el agua, la paritaria por debajo de la inflación, te cobran el fútbol aparte, aumentó la nasta, aumentan los alimentos, además te vamos a decir que va a aumentar el impuesto inmobiliario y los intendentes cuando tengan recursos van a aumentar el impuesto municipal. Estamos en horno. Claudio, gracias por venir.